Vida la traigo una compra No me la vas a quitar Vida la traigo una copla No me la vas a quitar Déjala que me acompañe Así conmigo andará Pa' cuando vuelva pa'l pago Entonces juntito le hemos de cantar Vida la traigo una copla No me la vas a quitar Si le digo que esos fuegos Te han de querer apagar Si le digo que esos fuegos Te han de querer apagar Y en un rescoldo caliente La ollita calentará Pa' que no apague tu fuego Tal vez algún pobre me ayude a soplar Vida la traigo una copla No me la vas a quitar Junto al camino está caído Chumadito el carnaval Junto al camino está caído Chumadito el carnaval Cuando la tierra calienta Junto al garroba me da Y me hace llorar la caja De verme tan triste la vida linda Mirala traigo una copla No me la vas a quitar 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 Gracias por ver el video